Música Usted ya destruyó todo por mi camino Me hizo daño y quedé mal herido Y así espera que la pueda comprender Solo le pido a usted que ya no vuelva más A perseguir mis pasos porque la verdad No sé qué haría si la vuelvo a encontrar No sé qué haría si la vuelvo a mirar Y pensar que una vez le di mi corazón El corazón entero y sin condición Para mí era la mujer más bella Más linda que una estrella de mi alrededor Ya no quiero su amor Su amor me hizo sufrir En todo ese tiempo que yo he estado aquí Discúlpeme que se lo diga Que cuando fue mía la verdad Yo nunca fui feliz Solo quiero vivir Y pura exigencia Solo le pido a usted que ya no vuelva más A perseguir mis pasos porque la verdad No sé qué haría si la vuelvo a encontrar No sé qué haría si la vuelvo a mirar Y pensar que una vez le di mi corazón El corazón entero y sin condición Para mí era la mujer más bella Más linda que una estrella de mi alrededor Ya no quiero su amor Su amor me hizo sufrir En todo ese tiempo que yo he estado aquí Discúlpeme que se lo diga Que cuando fue mía la verdad Yo nunca fui feliz Solo quiero vivir Sí, 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 sí Gracias por ver el video.